Es con mucho orgullo y mucha satisfacción que para el Grupo Punta Cana, para Punta Cana Resort and Club, el poder ser el anfitrión y promotor de un evento único, porque los PGA son eventos únicos, en la República Dominicana, en este caso específico en Punta Cana Resort and Club. Y cuando hicimos nuestro primer campo, la cana, pues comenzamos a ver la importancia que esto tiene para el turismo internacional, para el turismo mundial, porque creo que si los norteamericanos juegan golf, los japoneses juegan tanto como ellos, y ya los chinos se están enrolando en masa al juego del golf. Y vi su importancia para nuestro país. Cuando construimos corales, dijimos, bueno, ya realmente tenemos un lugar que llena todos los requisitos al 100% de un PGA. Cuando se presentó la oportunidad, nos tomó 48 horas, cuando Irán, Silfa y Fran Elías y Manuel Sajur, me dijeron, hay esta oportunidad. Digo, nada más necesito el tiempo para llamar a mis socios y decirles, señores, señores, nos estamos poniendo un traje de smocking en el golf. Y aceptamos eso. Y no era posible que nuestros 500 y pico de años de historia como país no hubiésemos tenido un PGA. Y inmediatamente tomamos la decisión, y yo creo que es algo que va a redundar, y ahí Rafael puede ampliar eso más que yo, en el golf de la República Dominicana, en el destino como destino turístico, en el país en general, porque sus transmisiones, las transmisiones, tanto en vivo, de los canales internacionales de golf, sin lugar a dudas van a reseñar no solo el campo, no solo el juego, sino el país. Nosotros por eso nos sentimos tan halagados, tan contentos. Estamos ante un evento único, que por primera vez se va a celebrar en República Dominicana, del cual nos sentimos muy contentos y orgullosos de que se inicie en República Dominicana, en Punta Cana Resort & Club, y en el campo de golf de Corales. Esperamos. Esperamos verlo a todos por allá, esperamos una participación de los golfistas, y de aquella gente que admira el deporte del golf, por allá visitándonos, y lo único que esperamos es que Papá Dios nos mantenga el clima como nos lo hemos mantenido en estos días en Punta Cana, precioso, para que nuestra gente pueda disfrutar del golf, de la playa y del destino más importante del Caribe, Punta Cana. Gracias. Muchísimas gracias, don Frank. Ahora quiero invitar, por favor, que me acompañe el señor Irán.